Harry Potter Melodías Encantadoras. Capítulo 207 1 de mayo de 1994, Hogwarts, Escocia. Neville Longbotton sintió que los setos del laberinto se cerraban detrás de él, sintiendo una mezcla de temor, emoción y desesperación. Esta era la última oportunidad de Neville de hacer algo por sí mismo, y tenía que aprovecharla con todo lo que tenía. Fue sorprendente que en el lapso de un solo año, Neville lo hubiera perdido todo. Había perdido su reputación con lo que dijo sobre la Cámara de los Secretos. Debería haber sabido que era una ilusión. ¿Qué estudiante de segundo año sería capaz de matar a un maldito basilisco con una espada? Ni siquiera el propio Merlin habría sido capaz de hacer algo como esto. Era un idiota por alardear de ello y contarle a todos en la escuela sus logros. Mirando hacia atrás, no habría creído si uno de sus compañeros de clase lo hubiera hecho, ni siquiera Harry. Pero entonces llegó la condición de Hermione. Neville tuvo que admitir que eso era lo que más le dolía en aquel entonces. En comparación con Ron escupiendo sobre su amistad, y la mayoría de la mágica Gran Bretaña pensando que estaba loco, perder a Hermione fue lo que realmente lo arruinó. Neville no tardó mucho en darse cuenta de que, a pesar de su cercanía con Ron, Hermione era su única amiga verdadera. Sin que ella lo motivara a mejorar, a crecer y aprender, el mundo parecía incoloro. Y así, pasó un año más en Hogwarts sin amigos, aferrándose a Potter, quien afortunadamente lo había perdonado por la forma en que Neville lo había tratado desde que llegó a Hogwarts. Mirando hacia atrás, era difícil llamar amistad a su relación. Fueron bastante cordiales y hablaron entre sí todas las semanas durante las sesiones del proyecto. A Harry no le importó echarle una mano, pero eso fue todo. Ahora que no había hablado con el Slytherin durante meses, todo parecía más claro. Neville le pidió al profesor Bublin que probara su tarea temprano, aproximadamente dos semanas después del torneo de duelo. Bones pareció furioso por eso, pero finalmente aceptó cuando Harry no protestó. Después de meses sin ningún contacto, Neville pudo ver que a Harry no le desagradaba, simplemente nunca eligió activamente pasar tiempo con él. Mirando hacia atrás, en realidad nunca lo hizo. Ni siquiera cuando no estaban en buenos términos, Harry nunca lo buscó, nunca intentó vengarse de él activamente. Recordó que ese hecho fue especialmente frustrante. Y él también había estado haciendo lo mismo el año pasado, solo que en términos más amistosos. Tal vez era solo que Neville se sentía amargado por lo que Harry le dijo a su abuela, por causar que lo desheredaran y que su escudo familiar fuera desactivado. Ah, claro, si el año pasado no fue lo suficientemente malo, él era un longbotón solo de nombre. Ya no tenía el escudo de longbotón y no se sentaría en el Wizengamot como heredero de su abuela. No, ese honor recaería en los nietos de su tío Algier, quienes ni siquiera irían a Hogwarts durante unos años. Neville incluso perdería el nombre si alguna vez se casara y, en su lugar, el apellido de su esposa. Su antiguo escudo ni siquiera se lo pasaría a sus hijos. El único consuelo fue que su abuela no lo trataba de manera diferente y le había reservado una pequeña fortuna en una bóveda separada para asegurarse de que nunca tuviera ninguna dificultad financiera. El proceso de quitarle la cresta fue agonizante y sintió que después había perdido algo. Su familia definitivamente así lo pensaba. Fuera de su abuela, el resto de la familia simplemente lo miraba como si fuera un extraño, un pupilo de la familia en el mejor de los casos. Neville no pudo evitar preguntarse si sus padres habrían hecho lo mismo, renunciando a él como hijo. Lo único positivo que sucedió fue que su mente se volvió mucho más clara desde que le quitaron la cresta. Se sentía más controlado y menos descarado, pero también menos propenso a la ira y la ira. Oh, siempre estuvieron ahí en el fondo de su mente, listos para ser desatados, pero los sostuvo, los agarró con fuerza y nunca dejó que eso lo controlara. Fue por eso que no intentó confrontar a Harry. Fue por eso que se dio cuenta, con claridad, que a pesar de todo su apego a Harry, el otro chico probablemente no sentía lo mismo, Neville fue perdonado pero lo que había hecho definitivamente no fue olvidado. Su drástica mejora con su magia se ralentizó. Todavía era mucho mejor que antes de que se activara la cresta. Quizás fue porque Neville ahora estaba más motivado en lo que respecta a sus estudios. O tal vez fue porque se sentía más presionado a tener éxito y encontrar su propio camino a seguir. Antes, Neville sabía el camino que tomaría su vida. Habría terminado sus estudios en Hogwarts, se habría convertido en Auror, antes de retirarse y ocupar el asiento de Longbottom en el Wizengamot. Su familia era lo suficientemente influyente como para hacer que la gente ignorara las pocas deficiencias que pudiera tener, y su condición de celebridad habría convertido el evento en una mina de oro de relaciones públicas para el ministerio. Pero había perdido todo eso y tuvo que confiar en sus propios esfuerzos. De ahí la necesidad de ganar la tercera tarea. Si bien antes pensaba en el torneo como una forma de recuperar el favor del público, ahora era una oportunidad única en la vida para mostrar sus habilidades para compensar lo que había perdido cuando dejó de convertirse en Longbottom. A medida que avanzaba por el laberinto, los imponentes setos proyectaban sombras negras a lo largo del camino. Tenía que ser algún tipo de encantamiento. Estaba demasiado oscuro para ser mediodía. Neville también notó que tenía que haber algún tipo de hechizo silenciador, considerando la repentina ausencia de ruido entre la multitud. Era casi como si estuviera bajo el agua. Sacó su varita y murmuró, «Lumus máxima». Una bola de luz gigante apareció en la punta de su varita y flotó frente a él. Al no ver ningún peligro observable, Neville lanzó un hechizo que aprendió específicamente para navegar por el laberinto. Unos días antes, había colocado cuatro elementos aleatorios, a los que añadió un hechizo de seguimiento, justo fuera de cada esquina del laberinto. El hechizo que encontró se conecta a los cuatro elementos para actuar como un localizador relativo a su posición en el laberinto. Puede que su cresta hubiera desaparecido, pero lo que había aprendido, las habilidades que había utilizado, aún permanecían. Sin embargo, el joven Gryffindor descubrió que estaba en el noroeste del laberinto y necesitaba caminar hacia el sureste para llegar al centro. Hermione habría estado orgullosa de él por haber aceptado eso. El estado de ánimo de Neville se volvió melancólico ante el recuerdo de su amigo, antes de sacudir la cabeza y caminar hacia el este. A medida que Neville avanzaba, el laberinto parecía palpitar con vida propia, los setos se retorcían y remodelaban, como si fueran parte de una entidad viviente que respiraba. El aire estaba cargado con una sensación de presentimiento, y Neville sintió un escalofrío que no se debía enteramente a la oscuridad antinatural que lo rodeaba. Se sintió observado, y no sólo por esos elegantes observadores que creó Dumbledore. Con cada paso, Neville sentía como si algo lo estuviera poniendo a prueba, sondeándolo en busca de debilidades. Intentó ignorarlo tanto como fuera posible. Los hechizos de detección no revelaron nada y siguió haciendo todo lo posible para avanzar hacia el centro. Poco a poco, empezaron a aparecer trozos de adoquín en el suelo y cerca de los setos. No pasó mucho tiempo hasta que los setos se convirtieron en muros y la hierba en un camino adoquinado. El ex-vástago de Longbotton siguió avanzando hasta que se encontró en una habitación grande y la entrada detrás de él se cerró de inmediato. Intentó caminar hacia adelante, sólo para que una de las piedras brillara y desapareciera. Estuvo a punto de caer hacia adelante, desequilibrado por la repentina desaparición de la piedra, pero se contuvo en el último momento. Neville miró lentamente hacia el agujero donde solía estar la piedra, sólo para ver un gran pozo que conducía a la oscuridad. Mientras miraba hacia el vacío, la profundidad parecía inmensurable, un pozo sin fondo que amenazaba con tragarse no sólo su cuerpo, sino también su esencia misma. Los símbolos en las piedras restantes brillaron por un segundo antes de desaparecer, pero Neville inmediatamente reconoció lo que eran. Runas. La habitación, ahora claramente una especie de cámara de rompecabezas de runas, estaba llena de piedras, cada una potencialmente una trampa que conducía al abismo de abajo. Neville extendió su varita y lanzó una serie de hechizos de detección. La magia pareció calentar a la mayoría de ellos, excepto a uno que Harry le había enseñado en sus sesiones. No era nada sofisticado, sólo mostraba imágenes de todas las runas talladas en un área. Una serie de símbolos brillantes aparecieron frente a él, una elaborada matriz de runas. Afortunadamente, esas eran runas nórdicas y no en algún lenguaje oscuro que nunca había visto antes. Neville analizó el patrón por un segundo, sólo para darse cuenta de lo que era. No importa lo complicado que pareciera, era sólo un nudo elegante con runas en lugar de cuerdas. Neville sólo tuvo que descifrarla para llegar al otro lado, activar cada piedra en el momento adecuado y en el orden correcto para desactivar la trampa. Curiosamente, además de su conocimiento de las runas nórdicas, fue la herbología la que más le ayudó. Las plantas mágicas que eran capaces de moverse tendían a enredarse fácilmente de una manera muy horrible. Más de una vez, Neville tuvo que pasar horas arreglándolo para evitar la destrucción de miles de galeones en plantas. Y así, se acercó a la matriz rúnica con la misma paciencia metódica con la que lo haría con una planta rara y peligrosa, trazando las líneas y conexiones de las runas con la punta de su varita, con cuidado de no tocar nada directamente. Neville no sabía cuánto tiempo tomó resolver el rompecabezas, pero cuando finalmente tuvo una solución funcional, conectó cada piedra con la plataforma frente a él para activarlas de forma remota y comenzó a resolver el rompecabezas. Con cada movimiento del patrón, las paredes de la cámara comenzaron a moverse, las piedras chirriaban unas contra otras con un sonido como susurros en la oscuridad, hasta que, cuando quitó el nudo final, las piedras brillaron con magia y se abrió una puerta. El otro lado de la habitación. Neville intentó usar el hechizo de detección de runas una vez más, pero no reveló nada. Entonces debió haber resuelto el rompecabezas. El joven Gryffindor dio un paso vacilante hacia adelante y vio que la piedra permanecía inerte. Así, caminó lentamente hacia la puerta y pasó al otro lado. Cuando Neville cruzó la puerta, el ambiente cambió dramáticamente. Los adoquines toscos y las imponentes paredes dieron paso a una extensión blanca y surrealista que se extendía infinitamente en todas direcciones. La austeridad de la habitación era inquietante, su inquietante silencio contrastaba marcadamente con los sutiles susurros y crujidos de la cámara anterior. Se sentía como entrar en un vacío donde el concepto mismo de la realidad era tendue, casi traslúcido, como si todo a su alrededor fuera una fachada, lista para desmoronarse al menor contacto. La transición fue tan abrupta que Neville dudó momentáneamente de sus sentidos. ¿Era esta otra capa del laberinto o de alguna manera había sido transportado a otro lugar? El aire estaba cargado de una sensación de anticipación, como si la habitación misma estuviera esperando que algo se desarrollara. Se puso rígido cuando vio movimientos a lo lejos. Todo parecía confuso por alguna razón. Neville tragó cuando reconoció el cabello rojo, Ron. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el enigma aquí? Neville caminó hacia su antiguo amigo y notó que tenía una expresión fea en su rostro, Ah, eres tú. Sí, soy yo, Ron. Ahora, ¿qué está pasando? Sabes, ser tu amigo fue el mayor error que he cometido. Pensé que habría sido un camino fácil para conseguir fama y fortuna, pero al final fue simplemente tedioso. Neville se puso rígido, ¿Qué diablos te pasa, Ron? No lo entiendes, ¿verdad? ¿Cuánto tuve que pasar para fingir que me importabas una mierda? Pensé que eras especial. Al final, solo eras un chico patético y arrogante que tuvo la suerte de tener sus padres mueren por él. ¿Te sientes especial ahora, Neville? Hijo de puta, gritó Neville mientras intentaba golpear al pelirrojo en la cara, solo para que su puño atravesar a la cara del chico. Miró a su alrededor y vio que Ron había desaparecido, solo quedaba niebla. No tuvo que recordar lo que pasó antes de que lo agarraran por la espalda. Tiene razón, ¿sabes? El ex-bástaro de Longbotton casi lloró al verlo, Hermione. Su amiga lucía exactamente igual que hace un año. Su cabello seguía igual de tupido, sus ojos color avellana, pero tenía una expresión fría y calculadora que se veía mal en su rostro. Solo traes miseria a todos los que te rodean, Neville. ¿Recuerdas lo que me pasó, Neville? Si eras el héroe que creías que eras, ¿por qué no me salvaste? Esto no es real, protestó el joven. Chico tonto, solo porque esto no es real, no significa que no sea verdad, respondió la voz de Harry detrás de él, eras apenas más que un proyecto para mí, una molestia de la que me compadecía, ella tiene razón. Ya sabes. Podrías haberla salvado. Todo lo que tenías que hacer era preguntarle. Estaba siendo poseída. Debe haber notado que algo andaba mal, que estaba perdiendo el tiempo. Solo tenías que preguntarle. Deberías haber notado algo. Estaba mal también. Pero no te importó, y ahora la llortas. ¡Qué maldita broma! No es de extrañar que a tu abuela le agradara la idea de desheredarte. La siguiente aparición fue la de su abuela, sus palabras como una flecha venenosa. Lamento haberte acogido, Neville. Siempre fuiste una decepción. El sacrificio de tus padres fue en vano contigo. La crueldad en su voz no se parecía a la mujer severa pero afectuosa que conocía, pero en ese lugar, la línea entre la verdad y la falsedad parecía peligrosamente delgada. La ilusión más desgarradora era la de sus padres, que aparecían como figuras etéreas, con los rostros grabados de tristeza y arrepentimiento. Sacrificamos todo por ti, Neville, ¿y para qué? Nunca fuiste el hijo que esperábamos. Ya ni siquiera eres un longbotón. ¿De qué sirves ahora? El joven Gryffindor se arrodilló, negándose a mirar a los ojos a ninguna de las apariciones. ¿Tenían razón, no? Todo era su culpa. Ah, entonces finalmente lo aceptaste, habló una voz suave y culta. Neville se giró y lo vio. Voldemort. La mera presencia del señor oscuro pareció congelar toda la cámara, fuiste un error, Neville. Un don nadie destinado a ser aplastado. Pero ahora, veo por qué el destino te eligió. Quizás no estabas destinado a derrotarme como guerrero de la luz. Pero como un guerrero de la oscuridad. ¿Lo has sentido, no? El monstruo escondido dentro de ti. Lo sentiste cuando casi matas a ese chico Slytherin, ese instinto, la necesidad de quemar todo lo que estaba a la vista y... Deja de negarlo, muchacho. Es tu destino. Neville se negó y gritó. No. Un pulso gigante de magia se originó en él, disipando todas las apariciones a su alrededor. Neville jadeó por el esfuerzo. Esto realmente le costó mucho. Cuando miró un poco más a su alrededor, se puso rígido. Cuerpos y sangre. Había cadáveres por todas partes y Voldemort se acercó por detrás y dijo. Ahí tienes, mira lo que eres. Tal vez, pero tus acciones son reales, ¿no? Todo esto podría haber sido real. Sabes que podría haber sido así. Estás a solo un cabello de convertirte en mí. Neville negó con la cabeza, me niego. Voldemort agarró la garganta del niño con una fuerza antinatural, levantándolo en el aire, tu negación es adorable, niño. Neville siguió agarrando la mano tratando de detenerlo, pero era como si la cosa estuviera hecha de acero. Todo se fue volviendo confuso hasta que por alguna razón se convirtió en niebla. Neville miró a su alrededor y vio toda la habitación fracturarse como si fuera vidrio, dejando una cámara de piedra en su lugar. Se giró y trató de mirar a su salvador, solo para congelarse cuando lo reconoció, ¿Warrington? 1 de mayo de 1994, Hogwarts, Escocia. Había pasado casi una hora desde que Ari entró al laberinto y era cierto que se estaba aburriendo. O, había tenido que pasar por algunos desafíos, pero en realidad no eran tan difíciles. Los rune-puzzles eran algo obvios de resolver. Eran incluso más fáciles que los impresos todos los días en el Proceta y que a Ari le gustaba resolver durante el desayuno. Por otra parte, esos desafíos estaban dirigidos a estudiantes, no a magos adultos completamente calificados. Se demostró con la calidad del juicio que tenía ante sí. Con un movimiento de su varita, Ari atravesó la barrera para llegar al otro lado. La mayoría de los desafíos que tuvo que enfrentar se cumplieron mediante algún tipo de activación rúnica o una barrera que reaccionaba a una acción simple. En cierto modo, esto permitió a los estudiantes tener múltiples formas de superarlo. Podrían resolver el desafío o intentar romper la barrera. El laberinto en sí era bastante simple en su diseño. Oh, claro, era muy grande y podía ser complejo, pero cada capa del laberinto se movía con algún tipo de gatillo y giraba en la dirección opuesta a la anterior. Cada capa estaba protegida por algún tipo de desafío, lo que significaba que cada competidor tendría que pasar por ciertos tipos de desafíos para llegar al centro. Si Ari tuviera que adivinar, cada rotación era provocada por alguien que superaba un desafío, lo que significa que las acciones de los competidores se afectarían entre sí de alguna manera, ya sea positiva o negativa. El primer desafío fue un rompecabezas rúnico que Ari resolvió en segundos, y luego una especie de habitación llena de ilusiones mentales que derrotó con una mirada. Luego vino una sala de acertijos que estaba protegida para abrirse sólo cuando la respuesta se dijera en voz alta. Ari acaba de romper la barrera. Era una sala bastante común que tenía un mostrador muy conocido. La audiencia arcana de Ari realmente no fue justa para los otros competidores. Aún así, no era como si estuviera planeando ganar esa maldita cosa. Obviamente fue una trampa. Honestamente, habría fingido estar perplejo o haber cometido un error y haber sido descalificado accidentalmente, si sus amigos no estuvieran ya en el laberinto. Afortunadamente, Traki y Blise ya fueron eliminados en la segunda capa del laberinto. Ari había memorizado las canciones de sus amigos usando su audición arcana y podía escuchar su ubicación. Era bastante impreciso, pero hizo todo lo posible por permanecer en la misma capa que ellos, mientras se acercaba progresivamente. Traki y Blise desaparecieron del laberinto y reaparecieron en algún lugar afuera, alrededor de la segunda capa. Sus canciones no tenían ningún signo de angustia, sólo un poco de frustración renuente, por lo que asumió que estaban fuera de la tarea. Sólo Daphne permaneció en el laberinto y estaba realizando las tareas muy rápidamente. Ari lentamente se dirigió hacia su ubicación general. Todo esto era una trampa y Ari no quería salir del laberinto sin saber que ella estaba a salvo. Después, lanzaría chispas rojas y perdería o fingiría cometer un error y sería eliminado. De todos modos, a Daphne le estaba yendo muy bien por lo que parece. Avanzaba muy rápidamente hacia el centro. Si Ari tuviera que adivinar, sus lecciones sobre cómo romper maldiciones fueron muy útiles. Probablemente Daphne simplemente desactivó cualquier barrera frente a ella, que era algo que habían practicado extensamente. Aún así, Ari le había dicho a Daphne que todo era una trampa. Todos habían acordado perder rápidamente ya que había muy poco que ganar al ganar la tarea. Traki tenía el lugar que anhelaba en la corte de Slytherin, y definitivamente no necesitaban el oro ni el reconocimiento. Que Daphne ignorara su acuerdo le preocupaba. Tenía que encontrarla y rápido. De repente, las piedras se movieron una vez más y Ari se estabilizó rápidamente. Las paredes del laberinto se movieron con un gemido muy fuerte, resonando a través de los estrechos pasillos. Ari observó cómo las sólidas paredes de piedra parecieron licuarse por un momento, ondulando con energía arcana, antes de establecerse en una nueva configuración. Un pasaje que no había estado allí antes ahora estaba abierto frente a él, convirtiéndose en la única salida de la habitación. Toda la transición fue muy fluida y fluida. Ari no quería nada más que estudiar las runas que probablemente estaban grabadas en las paredes, pero se contuvo. Todavía tenía que encontrar a Daphne. Con cautela, Ari dio un paso adelante, con su varita levantada y lista para lanzarla a la primera señal de peligro. A medida que avanzaba hacia el pasaje recién revelado, una niebla espesa y arremolinada comenzó a filtrarse desde el suelo, enroscándose alrededor de sus tobillos como un ser vivo. La niebla era densa, casi tangible, y mientras caminaba más lejos. Incluso sin su audición arcana, Ari habría podido decir que la niebla estaba encantada. Actuó de manera similar a un hechizo animador, sólo que amplificó el miedo, no la felicidad. Entonces llegó, una canción diferente a todas las que Ari había escuchado antes. Comenzó sutilmente, un susurro de miedo apenas audible, que se arrastró en la conciencia casi desapercibido. Y luego, cuando echó raíces, creció muy rápidamente, las armonías cambiaron y se desplazaron de manera impredecible, reaccionando a lo que descubrió. Debajo de todo había un tono profundo y resonante, una especie de base, algo que está presente en cada ser vivo y... Era tan familiar, justo en la punta de su lengua, miedo, le tomó más tiempo del que le hubiera gustado darse cuenta a qué pertenecía esa canción. Eso es un Bogart. Toda la melodía era muy compleja, mucho más diferente que la de cualquier criatura mágica que haya conocido. Pero no se sintió natural. Esto fue diferente. Esto era algo más. ¿Qué eres? La criatura aparentemente se materializó de la nada, en la imagen de un Harry mayor, ¿eres inteligente, no? Me gusta pensar que sí y no respondiste mi pregunta. Ahora, ¿qué tendría de divertido eso? No es común que encuentre a alguien como tú, con un miedo que me permita comunicarme. ¿Merezco divertirme un poco, no? Me pregunto si lo habrás hecho. Me di cuenta de cuál es tu miedo, Harry se encogió de hombros, me di cuenta en el momento en que te vi. Está en los ojos, ya ves. Tienes razón. Son muy familiares, ¿no? El corazón se le subió a la garganta. Esto era un poco más personal de lo que le gustaba ver. Porque había visto esos ojos todos los días de su vida anterior. Eran los ojos de alguien que estaba vivo pero no vivía. Un hombre que moriría sin experimentar verdaderamente la vida. Si había algo que temía más que nada en esta vida, sería morir solo, con esa expresión en su rostro. Verlo tan claramente lo hizo sentir incómodo. El Bogart continuó. La mayoría de la gente tiene miedo de los monstruos, de otras personas, de que sus amigos o familiares los abandonen. Los sabios tienen miedo de sí mismos, de lo que podrían llegar a ser, tengo que desempeñar un papel para cada uno de ellos. Pero tú, tienes miedo de esos ojos. Me estás dejando mucho libre albedrío para trabajar. Pero no me dirás lo que eres, no lo haré, negó la criatura. Entonces no tenemos nada que discutir. Verás, estoy bastante ocupado. Adiós, Bogart. Con un movimiento de su varita, Harry desterró al Bogart y disipó la niebla. Caminó por el pasadizo y recorrió los senderos que lo acercaban más a Daphne. Se estaba acercando. Podía escuchar la canción de Daphne y hacerse más fuerte con cada paso que daba. Se agachó de repente cuando sintió un hechizo proveniente de su izquierda y envió un aturdidor hacia el castor. Harry lanzó un escudo repelente frente a él para redirigir dos hechizos que venían hacia él. Con un movimiento de su varita, conjuró pájaros que volaron hacia los atacantes y se convirtieron en cadenas, atándolos y pegándolos a las paredes. Decidiendo ver quién lo estaba emboscando, Harry resopló cuando vio a Clark Gen y otros dos Gryffindors de su año, ¿en serio? ¿Por qué me atacaste? El chico mayor parecía resignado, vamos, hombre. Después de todo lo que hiciste durante todo el torneo, ¿realmente te sorprende que la gente no intentara eliminarte? Supongo que no. Pero buen intento, elogió a Harry antes de sorprenderlo a él y a sus colaboradores. En el momento en que todos cayeron inconscientes, el suelo se los tragó a todos, y Harry sintió que sus canciones desaparecían y reaparecían segundos después fuera del laberinto. ¿Eh, entonces estar inconsciente era motivo para ser eliminado? Fue bueno saberlo. Antes de que pudiera analizar el efecto, Harry sintió que la canción de Daphne se convertía en pánico puro y luego en un dolor cegador. Harry empezó a correr sin pensar en ello. Todos los pensamientos de ocultar lo que podía hacer se convirtieron en humo mientras se concentraba en salvar a su mejor amigo. Ya había terminado de jugar, con un movimiento de su varita, las protecciones en las paredes fueron evitadas y las piedras se alejaron, creando un camino artificial directamente cerca de la ubicación de Daphne. Deformó el espacio para minimizar la distancia. Le tomó una docena de saltos a Harry comenzar a escuchar los gritos. Los gritos de Daphne se hicieron más fuertes y desesperados con cada pared que él atravesaba, sus melodías se convirtieron en una inquietante sinfonía de dolor que llegaba directamente a su alma. Cuando finalmente la encontró, se quedó helado al ver a su amigo contorsionado en agonía en el frío suelo de adoquines del laberinto. El elegante cabello rubio de Daphne, típicamente peinado con meticuloso cuidado, ahora estaba esparcido salvajemente alrededor de su cabeza, un halo de desorden. Su piel, normalmente la imagen de la gracia de la porcelana, estaba manchada por gotas de sudor y marcada con líneas de dolor. Intentó sacudirla, pero ella no pareció responder. Verla en un estado tan vulnerable era chocante para Harry, un marcado contraste con la joven fuerte que realmente era. Ella todavía estaba temblando y Harry instintivamente fue a intentar hacer algo. Cualquier cosa. Se arrodilló junto a ella, con docenas de hechizos curativos básicos en la punta de su lengua sólo para ponerse rígido cuando alguien habló. Ah, finalmente estás aquí. Harry apuntó su varita a la fuente de la voz para ver a Ron Wesley, de entre todas las personas, sonriéndole, ¿qué le hiciste? Era sólo un relicario maldito que tenía alrededor. Sólo yo puedo quitárselo. Con él, puedo hacerla sentir un dolor extremo con sólo un pensamiento. Harry se preparó para romper el relicario por completo sólo para ser interrumpido por Wesley y una vez más, yo no haría eso si fuera tú. Si el relicario se quita sin mi permiso, ella morirá. Si no es por la reacción, entonces en la maldición Imperius que le puse haría el resto. Es una joven tan obstinada, tengo que decir. Harry notó los ojos vidriosos de Daphne, una señal reveladora de estar bajo la maldición Imperius, ¿no eres Wesley, verdad? Lo conozco. No habría sido capaz de lograr algo como esto. Correcto de nuevo. Dijo que eras brillante. Después de que nuestros asuntos concluyan, encontrarán al señor Wesley petrificado en algún otro lugar del laberinto. Para entonces, ya me habrá ido. Harry resopló, tenía que haber mejores formas de atacar a Daphne. Oh, no lo entiendes. La señora Graham Grass es la desafortunada víctima aquí. Todo esto se trata de ti. Verás, a pesar de toda tu inteligencia, te falta sabiduría. Tienes patrones como cualquier otro. Tienes puntos de presión. Tus amigos, específicamente la señora. Aquí no rehengras. No fue difícil ver lo que hiciste el año anterior solo porque estaba petrificada. Lamento ver a alguien con tu potencial desaparecido, pero estabas haciendo demasiado ruido, volviéndote demasiado problemático para tratar con... Estás con Dumbledore, simplemente dijo Harry, reprimiendo su ira tanto como pudo. La siniestra sonrisa que recibió Harry se veía mal en el rostro de Ron Wesley, y, sí, lo soy. ¿Cómo te enteraste? En realidad no estaba seguro, pero necesitabas pasar por alto a los observadores de alguna manera y dado que es algo que Dumbledore acaba de crear, él era la opción más lógica. Honestamente, solo estaba adivinando y usé el nombre de la persona más poderosa con la que me enfrenté recientemente. Gracias por la confirmación. Entonces, ¿todo esto fue una trampa elaborada para matarme? Debes pensar que eres tan inteligente, tienes razón, Dumbledore dedujo que tenías una forma de vigilar a tus amigos. Seguí a Grelgras y la puse bajo el Imperius lo más rápido que pude para evitar que perdiera el derecho. Como probablemente le pedirías que lo hiciera. Ella se adentró más en el laberinto, algo que Dumbledore asumió que llamaría tu atención. Y bueno, lo hizo. Es una pena que haya tenido que sufrir. No lo merecía. Harry se burló de él, entonces, ¿qué me impide detenerte ahora mismo? El hecho de que el collar la mataría debería ser suficiente para evitar que lo hagas. Verás, para realmente matarme sin que tu amigo muerda el polvo, tendrías que disipar de alguna manera la maldición Imperius que le puse, y luego de alguna manera quita el collar sin que ella salga lastimada y finalmente lanza un hechizo sobre mí. Llámame dudoso, pero no veo que puedas hacer eso en menos de un segundo. HMM, plan muy interesante. Supongo que no es tuyo. Después de todo, no suenas como un planificador. Ah, ahora lo entiendo. Conseguir qué, preguntó el impostor. Siempre has estado bajo el control de Dumbledore, o tus lealtades son tan volubles. ¿Cuál es, cola gusano? 1 de mayo de 1994, Hogwarts, Escocia. Me pregunto, ¿siempre has estado bajo el control de Dumbledore, o tus lealtades son tan volubles? ¿Qué pasa, cola gusano? Por primera vez en el encuentro, el rostro anteriormente engreído del impostor se transformó en shock, ¿cómo? Daphne habría notado que alguien la seguía. Tenía que ser algo que nadie más captaría, que las protecciones ni siquiera reconocerían como una persona. Entonces, no podías ser invisible y no venías de allí. La parte superior. Dumbledore puso algunas barreras adicionales para evitar que las personas sean sabero todos y pasen por encima de las paredes. El único método que pude ver es simplemente ser reconocido como algo mundano por las barreras. Una vez sentí curiosidad por los animados y necesitan detección por separado. Encantamientos, así que probablemente esa fue la forma en que te colaste. Conozco la lista de todos los animados registrados y ninguno de ellos es lo suficientemente pequeño como para ser descartado a mano. Eso dejó a los no registrados y podría haber muchos de ellos. De la expresión en adelante tu cara, te sientes orgulloso de haberme superado, no, te sientes reivindicado de alguna manera. Esto significa que me reconociste, más que eso, me conoces íntimamente. Por el temblor en tu mano, estás nervioso. Estás sudando, por lo que te sientes arrepentido y avergonzado por alguna razón, una paradoja de tus acciones. El impostor se estremecía imperceptiblemente cada vez que Ari hacía una suposición correcta, ahora, ¿qué animado tendría tantos sentimientos complicados hacia mí? Entonces yo recordé, ¿no eran los animados merodeadores? El único con una forma suficiente para colarse en el laberinto habría sido Peter Pettigrew, también conocido como Wormtail, un miembro anterior de la Orden del Fénix de Dumbledore, lo que coincide con el hecho de que estás bajo las órdenes del director. Después de darle al hombre una mirada desdeñosa, Ari continuó. Tengo que decir que luces bastante vivaz para ser un hombre muerto, Peter Pettigrew. Supongo que de alguna manera lograste salir del valle de Godric. O tal vez nunca estuviste allí, y Dumbledore simplemente te instó a permanecer oculto cuando viniste a él. Después de todo, hay muchos usos para los animados con una forma común como la tuya. Eres inteligente. Justo como Lily. Justo como James. Pero no eres inteligente ahora, ¿verdad? Harry se burló, podría matarte con un movimiento de mi mano. Pero no vas a hacerlo. Verás, no vine aquí para matarte. Nunca fui del tipo que pelea y Dumbledore habría enviado a alguien con una inclinación un poco más marcial para ir tras ti. Por eso, en lugar de violencia, te voy a dar una opción. Pettigrew luego caminó lentamente hacia adelante y colocó una especie de disco dorado, lleno de runas brillantes que Harry no reconoció, y lo levantó hacia Harry. ¿Qué es eso? Preguntó Harry. No tengo idea. Esta fue la penitencia de Dumbledore para mí, por unirme al Señor Oscuro. Me encontró un par de años después del incendio de Godric Soljou. Fue una visita sorpresa a los Weasley, y reconoció mi miedo. Prometió dejarme ir, liberarme si hago esto. Lo siento, puede que no haya estado resentido con James ni asustado de Lily, pero tú no eres ellos. Él me ató a este artefacto y me dijo que atarlo a ti para escapar de su juicio. Entonces, en lugar de luchar contigo, como dije, te voy a dar una opción. En cualquier momento, esta cosa se activará. No tengo idea de lo que va a hacer, pero definitivamente arruinará mi concentración, y eso definitivamente matará a tu amiga aquí presente. Quítamelo. Deja que te ate y la dejaré ir, así como así. ¿Cómo se supone que voy a confiar en ti? El impostor resopló, Potter, soy un hombre muerto viviente. Literalmente no tengo nada que perder. No tengo hogar, ni familia, ni oro, nada. No pestañearía si te matara a ti y a ella solo para sálvame el pellejo. Pero no soy un monstruo. La chica no hizo nada malo. Si me salvas, no tengo ninguna razón para no cumplir mi palabra. Harry le dio una mirada dudosa, ¿me estás pidiendo que confíe en las palabras de un traidor y un cobarde? Petigrew respondió abriendo el bolsillo y revelando un trozo de pergamino lleno de magia. Esto fue muy difícil de encontrar, el papel Geass es muy raro hoy en día, especialmente ahora que ha sido prohibido. Petigrew se cortó la palma e hizo que la sangre goteara sobre el papel que comenzó a brillar físicamente. Mírame ahora con tus propios oídos y sé testigo de este voto solemne que inscribo, comenzó Petigrew, con la voz de Ron Wesley adquiriendo una gravedad inusual, escucha mi juramento, escrito con sangre y sellado con la magia más vinculante. Por los poderes que nos gobiernan, por los hilos invisibles que unen nuestros destinos, yo, Peter Petigrew, juro solemnemente, si Harry Potter acepta sobre sí la atadura de ese disco maldito, entonces, sin demora ni engaño, lo liberaré. Dad negre engras de su injusto cautiverio y velar por su bienestar fuera de este laberinto. Que este sea mi vínculo inquebrantable, mi palabra dada con sangre, atestiguada por fuerzas tanto visibles como invisibles. Así como las estrellas mantienen su curso, firmes en el firmamento, así también mi promesa se mantendrá fiel. Si flaqueo, si rompo esta sagrada confianza, entonces dejaré que mi propia magia me abandone, que mi destino sea arrojado a los vientos, despreciado. Y maldito para siempre. Esto lo juro, con sangre por testigo, donde la mentira y el engaño no dominan. La sangre de la palma de la rata animaga se filtró en el pergamino, no, causando que las antiguas runas inscritas en él brillaran, la magia se filtró del pergamino y se encadenó a la magia de Petit Greu. ¿Feliz ahora? Pronunció el hombre burlonamente. Harry le dio una mirada amarga, bien. Reconoció un Celtic Geas cuando vio uno. Simplemente no creía que nadie estuviera tan loco como para atarse a uno. Petit Greu debe estar realmente desesperado por confiar en eso. Harry agarró lentamente el artefacto y sintió que su propiedad lo aceptaba y soltaba a Petit Greu. Con una mueca de desprecio, Harry le gritó. Déjala ir ahora. La rata animaga parecía extrañamente arrepentida y con un movimiento de su varita, el collar cayó al suelo y los ojos de Gapne dejaron de verse vidriosos, Harry. ¿Qué está pasando? Nada. Solo lo pasaste mal en el laberinto. Ahora vas a estar bien. Harry le sonrió gentilmente, yo tampoco. Pero solo quería que supieras, quería que supieras que tu amistad fue lo mejor que me pasó. Probablemente habría sido un tipo tranquilo en el fondo, haciendo todo lo posible para ignorar todo lo que lo rodea. Me has salvado de maneras que no podrías haber imaginado. Me hiciste aprender a vivir y por eso, siempre estaré agradecido. No tienes ningún sentido, Harry. Eso es porque no sé qué va a pasar. Hay muchas cosas que quiero decir, pero no puedo encontrar las palabras. Imagínense a mí, de todas las personas, sin saber qué decir, supongo que, en el momento al final del día, solo quería agradecerte y decirte que eres brillante, Daphne Grehengras, absolutamente brillante. Antes de que pudiera decir algo, Harry asintió hacia Petit Greu quien, con un movimiento de su varita, hizo que el suelo se tragara al rubio. Harry sintió la melodía de su amigo aparecer fuera del laberinto y se relajó un poco. Se volvió hacia Petit Greu, sus ojos se convirtieron en orbes ardientes, aún así debería matarte ahora mismo. No eres un asesino, Harry. Y lo siento, Harry, de verdad. No quería y no finjas que no habrías matado a tus propios padres a sangre fría solo para mantenerte a salvo. Eres un cobarde. Siempre has sido un cobarde. Cualquier arrepentimiento que sientas no tiene sentido ni para mí ni para ti. La rata animal ya miró hacia abajo avergonzada, no tenía otra opción. Siempre tenemos una opción, cola gusano. Simplemente nunca consideraste una en la que pudieras ponerte en peligro. Lo siento, Harry, realmente lo siento. El último Potter ignoró sus patéticos murmullos y dijo. Sabes, la única razón por la que todavía estás vivo es por una simple razón. No es algo tan tonto como la compasión, o tan inútil como algún tipo de lealtad por ser amigo de mis padres. Una vez. Ni siquiera es porque tenga miedo de convertirme en un asesino. No, es porque, al final del día, aún así perdiste, y eso me consuela. ¿Cómo perdí? Soy libre por primera vez en más de una década. ¿Lo eres? ¿Sabes por qué hacer un Celtic Geass es ilegal en Europa? Nunca te consideré la parte que estudia. Probablemente te diste cuenta de que era la forma más rápida de hacer un voto vinculante, pero nunca consideraste por qué era una mala idea. Nunca te diste cuenta de lo mucho que unas pocas palabras podían cambiarlo todo. Probablemente habías memorizado un juramento, ahora piensa en lo que dijiste. No. La rata Animagus con una expresión de horrorizada comprensión en su rostro. Pero sí. Juraste velar por el bienestar de Daphne, no verla regresar sana y salva fuera del laberinto. Es gracioso como un simple hechizo de compulsión invisible y aparentemente inofensivo podría arruinar tantos planes. Te vinculaste a Daphne de hembras. Cada vez que ella si fueras infeliz, tu Geass te lastimará, cada vez que ella sea infeliz, estarás obligado a hacer todo lo posible para salvarla. Y esa es la mejor parte, ni siquiera pusiste un límite a ningún tipo de pozo. Seré un límite de tiempo, por lo que nunca podrás hacerle nada a ella ni a su familia mientras sigas vivo. Y eso es más productivo que simplemente matarte, ¿no? Su hermana tiene una maldición de sangre que no uno ha sido capaz de curar durante siglos, y si muriera, Daphne sufriría mucho dolor. Solo puedo imaginar por lo que te hará pasar tu Geass, entonces. No pensaste que te dejaría salirte con la tuya torturando a mi mejor amigo, ¿verdad? Harry se encogió de hombros y desterró a la rata animada, inmovilizándola contra las paredes de piedra. La forma de Ron Weasley comenzó a transformarse, revelando al hombre cobarde que se escondía debajo. Verás, no pensaste más allá del artefacto. Esta cosa, Harry levantó el disco dorado, es un artefacto demasiado complicado para solo mátame. No tengo idea de lo que hace. Ni siquiera puedo decir que es, pero al viejo siempre le gustaba decir que había cosas mucho peores que la muerte. Venceré a esta cosa y escaparé de ella, eso te lo prometo. Y cuando lo haga, te recomiendo encarecidamente que te mantengas fuera de mi camino. Descubrirás que este mundo es un lugar muy pequeño cuando estoy enojado contigo. Con otro movimiento de su varita, la pared se separó como si fuera un líquido y Petit Greu fue arrojado al otro lado. La pared se cerró un segundo después, dejando a Harry solo en la cámara. Podía sentir la magia del disco dorado crecer exponencialmente, como si estuviera listo para lanzar un hechizo, y sabía que cualquier cosa que se suponía que debía hacer sucedería pronto. Respiró hondo y trató de encontrar una manera de revertir el proceso, pero ninguna magia parecía afectarlo en absoluto. Intentó resistir lo mejor que pudo, retrasar lo inevitable, pero eso fue todo, un pequeño retraso. ¡Maldita sea! Al no ver ninguna salida, el último Potter respiró hondo y murmuró para sí mismo. Iba a suceder en algún momento, perder, me estaba volviendo un poco imprudente, para ser justo. Me pregunto si esto es todo, el final de mi historia. Ahora, eso sería decepcionante. Todas mis aventuras, mis preparativos, serían inútiles debido a un viejo entrometido y una rata cobarde. No es justo. No es justo. Gritó antes de arrodillarse, podría haber hecho mucho más, haber sido mucho más. Pero esto es lo que obtengo. Mi recompensa. El último Potter, ¡qué broma! Sé que puedes escuchar esto, Dumbledore. Así es como supiste cómo activar el artefacto cuando Petigrew me lo dio. Así que, déjame decirte, contrarrestaré este artefacto. Lucharé por cada momento. ¿Sabes qué? Soy capaz de hacerlo, Albus Dumbledore. El disco comenzó a brillar intensamente, pero Harry hizo todo lo posible para resistirlo. Personalmente iluminaré todo lo que has hecho. Tu relación con Grindelwald, los planes que hicieron juntos, todo. Te haré llover hasta el infierno. Tomás tu último aliento. Terminaré contigo y todo lo que amas, todo lo que alguna vez te ha importado se irá uno por uno hasta que quedes, un viejo patético que pensaba que estaba por encima del resto del mundo. Yo vendré. Después de ti, y nunca jamás me detendré. Cada vez era más difícil resistirse, pero Harry aún aguantaba. Esa es mi promesa para ti, Albus Dumbledore. Y así, el artefacto finalmente lo dominó y todo se volvió blanco. 1 de mayo de 1994, Hogwarts, Escocia. Neville miró a su alrededor y vio toda la habitación fracturarse como si fuera vidrio, dejando una cámara de piedra en su lugar. Se giró y trató de mirar a su salvador, solo para congelarse cuando lo reconoció, Warrington. Los ojos del chico mayor se abrieron visiblemente mientras se acercaba a él, Longbottom. Bueno, ¿no es eso una sorpresa? ¿Qué está sucediendo? Murmuró el chico más joven para sí mismo mientras tomaba la mano del slittering y se levantaba. Oh, nada. Solo escuché gritos y corrí hacia allí. Eres la primera persona que he visto desde que entré al laberinto. Creo que usaron mucho hechizo de expansión. Hay cientos de nosotros aquí. Lo hiciste. ¿Ves a alguien? Neville sacudió la cabeza, no. Pero si los desafíos son como los que enfrenté, no creo que muchos de tercer y cuarto año todavía estén en el laberinto. El rompecabezas rúnico fue el tacto, pero de lo que me salvaste fue lo peor. Ambos chicos caminaron uno al lado del otro fuera de la cámara. Esa era la nebulosa Phobium. Es una especie de niebla espesa y arremolinada que aprovecha los miedos más profundos de quienes están dentro de ella. La niebla misma puede cambiar, incluso volverse corpórea después de absorber suficiente magia. De la víctima. Agregando el hecho de que el hechizo puede colocar ilusiones sobre la niebla, y puede aumentar el miedo que siente su víctima, es un hechizo muy desagradable. Solo lo sé debido a una tarea extracurricular que hice para Lupin. Nunca pensé que lo vería de verdad. El ex-bástago de Longbotton sacudió la cabeza, por cierto, gracias por ayudarme. No creo que hubiera podido mantener el ritmo por mucho tiempo. Es un hechizo cruel. Ni siquiera que reconocí cuando lo detuve. Y aunque lo hubiera hecho, habría hecho lo mismo. ¿En serio? ¿Incluso después de lo que te he hecho? Neville preguntó con un tono vacilante. Por supuesto que lo habría hecho. Mira lo del duelo, el ex-bástago de Longbotton protestó. Mira, sé que me equivoqué. Las palabras no pueden expresar cuánto lamento lo que pasó. No intentaré explicarme, pero había algo mal en mí. Como algún tipo de efecto mental que me hizo muy rápido hacia la ira y la violencia. Me estaba frustrando durante el duelo y luego las cosas realmente se salieron de control. Pero ya pasó. Fui a curanderos y todo. Sé que esto no compensa lo que he pasado. Hecho contigo, o el hecho de que casi mueres en mis manos y el mayor simplemente no lo dejó continuar y levantó la mano, pero nada. Mira, fue horrible lo que hiciste, sobre todo porque mi hermana pequeña estaba en las gradas, pero no me importa. Lo hecho, hecho está. Fue extraño, por decirlo menos. Al recordar sus acciones desde que se desbloqueó su escudo, su duelo con Warrington fue uno de los eventos que más lamentó. Era obvio que el chico mayor era el mejor duelista y debería haber ganado. Pero la cicatriz de Neville pensaba diferente. Siguió empujando y empujando, canalizando su frustración y convirtiéndola en rabia, dándole ideas, hechizos y tácticas que lo harían ganar, sin importar el costo. Casi había matado a alguien. Fue difícil explicar el horror que sintió después. Y, sin embargo, Warrington simplemente ignoraba todo el asunto como si no fuera nada. Neville, incluso sin su cicatriz gritándole, incluso con su nueva claridad, no habría perdonado a alguien que hubiera intentado matarlo. Y, sin embargo, no pudo evitar sentirse esperanzado ante la idea del perdón, ante la idea de quitarse el peso de encima. ¿Lo estás dejando pasar así sin más? ¿Casi mueres? Sí, lo hice. Pero no lo hice. Tu abuela fue a hablar conmigo después del hecho. Ella me pagó una pequeña fortuna solo para no presentar ningún cargo. No te preocupes, no estaba planeando hacerlo de todos modos. Aún así, firmé el papeleo y todo. Mi familia realmente estaba luchando por el oro. Incluso estábamos pensando en vender nuestra casa familiar solo para pagar la escuela de mi hermana. He estado trabajando duro todos los días durante años para asegurarme de que eso no sucede. Estaba bajo tanta presión, el oro de tu abuela salvó a mi familia. No tengo valor para enojarme contigo si el resultado final fue la felicidad de mi hermana. Todo lo que me costó fue una cicatriz. Al final. Neville no pudo evitar ponerse rígido cuando se dio cuenta de cuánto lo salvó su abuela en esta crisis. La idea de cuestiones legales simplemente no se le pasó por la cabeza. Estaba tan absorto con la idea de perder el escudo de su familia que nunca lo consideró. Aún así, incluso si todavía se sentía culpable por ello, Neville no pudo evitar sentirse aliviado. Este era el mejor resultado posible para este lío en el que se había metido. Dio un profundo suspiro. Aún así, quería decir que lo siento. El chico mayor lo despidió con la mano, no te preocupes por eso. Dime, ya que somos los únicos aquí, ¿te apetece asociarnos? En realidad, Neville ni siquiera intentó contener su tono incrédulo. ¿Quieres asociarte con el tipo que casi te mata? ¿Quieres dejar de decir eso? Warrington exclamó. Mira, sé que te sientes mal y todo eso. Pero creo que seríamos valiosos el uno para el otro en este lugar. Podríamos apoyarnos mutuamente y superar esto muy rápidamente. No, hay algo más, respondió el ex Longbotton con una certeza que no sabía que tenía. Bien. Mira, soy bueno y sé que soy muy bueno para un mago de mi edad. Pero no creo que sea mejor que todos esos séptimos años y necesito calificaciones adicionales para mis souls. Necesito toda la ayuda que pueda conseguir. Considéralo una venganza por todo el desastre del duelo. Si me ayudas, nos consideraré empatados. Algo todavía hacía cosquillas en los instintos de Neville, pero le debía a Warrington lo que hizo, sin mencionar siquiera ayudarlo con esa niebla maldita. Aún así, sentía que algo no estaba bien. Tal vez era porque él también quería ganar la tarea, esperando que de alguna manera mejorara las cosas, que lo ayudara, ahora que la familia Longbotton ya no estaba detrás de él. No, habría perdido en el desafío anterior de todos modos. De todos modos, Warrington era la única razón por la que todavía estaba en la tarea. Ayudarlo a ganar era sólo su forma de devolverle el dinero. Al menos le debía eso. Y no estaría de más que el mundo mágico lo viera ayudar desinteresadamente a Warrington. Bien. Me apunto. Genial. Ahora, sólo tenemos que descubrir dónde está el próximo desafío. Neville lanzó su hechizo localizador una vez más y señaló el centro del círculo, es por ahí. Sí, puse un ancla en cada rincón del laberinto para calcular mi posición relativa aquí. El slittering parecía impresionado, ¿en serio? ¿Cómo tomaste en consideración los encantamientos de expansión? Mide la ubicación sobre el laberinto, donde los encantamientos no aceptan las lecturas. Estamos como a mitad de camino. Brillante. ¿Qué estamos esperando? Vamos. Exclamó el chico mayor y corrió hacia el siguiente desafío. Warrington estaba sorprendentemente optimista mientras caminaban hacia su próximo desafío. No tuvieron que esperar mucho ya que el camino pronto los llevó a una imponente puerta de piedra, adornada con intrincadas fórmulas de aritmancia que rodeaban cuatro grandes círculos dispuestos en forma de cruz. Neville, que no había tomado aritmancia, parecía desconcertado ante los complejos símbolos, pero los ojos de Warrington se iluminaron al reconocerlos. Estas fórmulas, murmuró Warrington, trazando con el dedo los símbolos grabados, representan los elementos clásicos. Fuego, agua, tierra y viento. Su conocimiento de la aritmancia, una materia en la que se destacó, pasó a primer plano cuando descifrió los patrones. No lo admitiría, pero Neville quedó impresionado por el conocimiento del chico mayor. Definitivamente se habría quedado estancado ya que nunca había tomado aritmancia como clase. Entonces, ¿necesitamos lanzar un hechizo de cada elemento en el círculo correspondiente para abrir la puerta? Exactamente, respondió Warrington asintiendo. Es una prueba de conocimiento y destreza mágica. No es de extrañar que el director dijera que el laberinto era una prueba de la mente. Juntos se acercaron a la puerta. Neville tomó el círculo que representa el fuego. Se concentró y luego lanzó una ráfaga de llamas controlada, incendio. El círculo brilló brevemente en respuesta. Warrington tomó el círculo del agua. Con un movimiento fluido, conjuró un chorro de agua, Aguamenti. El círculo brillaba como si lo hubiera tocado una suave lluvia. Neville se movió al círculo terrestre, recordando un hechizo que usaba para cuidar a los suyos. Conjuró un pequeño crecimiento de plantas, los zarcillos y las hojas rozando la piedra, Herbivicus. El círculo pulsaba con una luz verde, como si estuviera infundido de vida. Finalmente, Warrington se enfrentó al círculo de viento. Agitó su varita en un patrón complejo, convocando una ráfaga de aire que giró alrededor del círculo, Ventus. El círculo emitió un suave silbido, completando el cuarteto. Cuando se lanzó el último hechizo, la puerta de piedra retumbó y lentamente comenzó a abrirse, revelando el camino a seguir. Neville y Warrington intercambiaron una mirada. «Eres muy bueno en esto, Warrington. Siempre me ha gustado la aritmancia. Pensé en romper maldiciones o crear hechizos. Hicieron suficiente oro para interesarme, pero supongo que llegó a gustarme». Neville sólo asintió, sin saber qué decir, y simplemente arrojó una varita para iluminar lo que había al otro lado de la puerta. Se quedó boquiabierto ante la vista frente a él y escuchó a Warrington jadear detrás de él. La puerta se abrió para revelar una vasta extensión de biblioteca, un gran espectáculo de conocimiento que casi parecía rivalizar con la famosa biblioteca de Hogwarts. Los altísimos estantes, que llegaban casi hasta el techo, estaban llenos de innumerables libros de todos los tamaños y colores. El aire estaba lleno del olor a humedad del pergamino viejo y del cuero, y el suave susurro de las páginas parecía susurrar secretos de magia antigua. Escaleras sobre rieles y pasarelas intrincadas conectaban los distintos niveles, creando un laberinto de tesoros literarios. Los ojos de Neville se abrieron con asombro ante la vista. Filas y filas de libros se extendían hasta donde alcanzaba la vista, con candelabros ornamentados que proyectaban un brillo cálido y acogedor sobre toda la escena. La magnitud de la biblioteca era impresionante. Warrington, momentáneamente aturdido, rápidamente recuperó la compostura y caminó hacia el estante más cercano. Extendió la mano para agarrar un tomo, sus dedos rozaron el lomo, pero para su asombro, su mano lo atravesó. «Es una ilusión», murmuró, con un dejo de frustración en su voz, «Nada aquí es real». El niño mayor caminó hacia el otro lado de la habitación y encontró un agujero rectangular en la pared. Se giró y examinó la habitación, con ojos agudos y analíticos, buscando pistas en medio del mar de libros ilusorios. «El verdadero libro que necesitamos debe estar escondido en algún lugar dentro de esta ilusión», teorizó Warrington. Mientras tanto, Neville, en lugar de unirse a la búsqueda de pistas, comenzó a grabar algo en el suelo con su varita. Warrington, al ver esto, comenzó a protestar, pero luego notó que el patrón tomaba forma. Era un conjunto rúnico, las líneas y los símbolos dibujados por expertos. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Warrington, despertado la curiosidad. «Arri me enseñó», respondió Neville, concentrado en su tarea. En nuestras sesiones de runas, mencionó que las ilusiones a gran escala a menudo funcionan doblando la luz. También me dijo que cualquier cambio repentino en el rayo podría desestabilizarlo durante unos segundos hasta que el hechizo se adapte a la nueva condición. Neville activó las runas con un pulso de magia y un pulso de luz gigante como un hechizo de iluminación dominado. Y así, la gran ilusión de la biblioteca comenzó a desmoronarse, los libros desaparecieron para revelar las paredes desnudas detrás de ellos. A raíz de la ilusión disipada, Neville vio un libro que seguía siendo sólido y tangible. Era aproximadamente del mismo tamaño que el agujero rectangular que habían visto en la pared. Lo recogió, sintiendo el peso del pergamino y el cuero auténticos en sus manos, y se acercó a la puerta. Con cuidado, deslizó el libro en el agujero. Encajaba perfectamente, como la pieza de un rompecabezas completando un cuadro. Cuando el libro se acomodó en su lugar, la pared comenzó a fundirse con él, los bordes se difuminaron y fusionaron. Las runas invisibles, previamente ocultas, comenzaron a brillar con una luz suave y la pared se abrió como una puerta oculta, que se abrió, permitiéndoles pasar. Warrington le dio a Neville una mirada impresionada, no está mal, Longbottom. No está mal. Neville simplemente respondió con una sonrisa. Bueno, tuve que hacer todo lo posible de alguna manera. Intentó usar su hechizo localizador una vez más solo para quedarse sin aliento ante los resultados. El chico mayor lo miró con expresión preocupada. ¿Qué pasa? Creo que la biblioteca era un atajo o algo así. Estamos casi en el medio del laberinto. ¿Estás seguro de que tu hechizo no está funcionando mal? El chico más joven frunció el ceño, no debería. Neville caminó lentamente hacia adelante, con su varita en la mano, solo para congelarse al ver lo que había más adelante. La copa del torneo brillaba sobre un pedestal a cien metros de distancia. Antes de que pudiera siquiera registrarlo, empezó a correr hacia su premio. El trofeo simbolizaba todos sus sueños, todas sus oportunidades, todas sus esperanzas, sin embargo, se detuvo cuando se encontraba a pocos metros del trofeo. ¿Qué estaba haciendo? ¿Estaba realmente preparado para traicionar a Warrington, quien lo había salvado de esa niebla maldita, el chico al que le había fallado de tantas maneras? La respuesta fue evidente. No, no lo era. Puede que Neville ya no sea un longbotón, pero ¿qué clase de persona iba a ser si traicionaba a todos los que lo rodeaban por una pizca de gloria? Escuchó a Warrington venir detrás de él. ¿No lo tomaste? No. Te prometí que no lo haría. El chico mayor sonaba pensativo. ¿Sabes? Esperaba que lo hicieras, que me traicionaras. Se supone que eres un imbécil arrogante, ¿sabes? ¿Quién hubiera pensado que serías tan noble? Estás haciendo esto mucho más difícil de lo que pensé. Neville realmente no entendía lo que decía el chico mayor, no entiendo. Lo siento, longbotón. Pero no puedo permitir que lastimen a mi hermana. Antes de que pudiera decir algo, Warrington lo envió volando de regreso hacia el trofeo. En el momento en que lo tocó, Neville sintió una sacudida en algún lugar detrás de su ombligo y el laberinto desapareció de su vista. 1 de mayo de 1994, Hogwarts, Escocia. La victoria estaba cerca. Casi podía saborearlo. Todo estaba encajando de manera brillante. Ni siquiera él había esperado que las cosas se alinearan tan perfectamente cuando ideó el torneo meses antes. Tenía sus dudas, especialmente porque el chico Potter era una espina clavada en su costado, pero al final del día, todo debería estar encaminado para que su sueño se haga realidad en Gran Bretaña en unos pocos años, y poco después, la totalidad de Europa. ¿Quién hubiera pensado que un torneo escolar sería tan importante que podría cambiar el curso de la historia? Y lo mejor es que nadie se daría cuenta. Nadie imaginaría que este sería su momento culminante. Este era él realizando su objetivo, completamente independiente de la luz que gobernaba su vida. La creación de un mundo mágico verdaderamente pacífico, donde los niños crecerían sin las sombras de la guerra, aprendiendo la magia por la fuerza maravillosa que era. Este fue su momento culminante. Los ingresos de las entradas compensaron los materiales que había utilizado para construir una nueva prisión a la que había llamado Tartaro, en honor a la mitología griega. A pesar de todos los escándalos y de perder su posición como Mugum Supremo, y con ello mucha influencia en la escena política europea, esta prisión lo compensó con creces. En el momento en que Tartarus se convirtió en la prisión mágica oficial de Gran Bretaña y los reclusos finalmente fueron transferidos, Albus se volvió intocable. Albus podría poner patas arriba a todo el país sin apenas pensarlo y con la forma en que Cornelius desperdició una gran cantidad de oro tratando de capturar rápidamente a los fugitivos de Azkaban contratando mercenarios y magos asesinos, las finanzas del ministerio no podían permitirse otra gran empresa durante años. El hombre realmente era mucho mejor ministro de paz que uno de tiempos de guerra. Entró en pánico muy rápidamente y estaba más preocupado por sus inversiones en la Copa Mundial de Kidditch y el torneo europeo, que realmente no darían sus frutos hasta dentro de algunos años. Realmente no fue su culpa. Las reformas de Cornelius ayudarían a que la economía creciera a través del comercio internacional. Era la mejor manera de superar la guerra civil que inició Voldemort, pero era un proyecto a largo plazo, que probablemente quiera esbozar en su campaña de reelección. Pero eso no importaría de todos modos. Hoy fue el día en que Albus dio su primer paso para destruir los últimos rastros de magia antigua e impredecible en la mágica Gran Bretaña, algo que incluso la luz parecía aprobar. Su viaje que comenzó el día que su hermana murió hace tantos años, estaba llegando a su fin y no pudo evitar tener una sonrisa en su rostro desde que comenzó el día. La destrucción de su relación con Grindelwald, el odio de su hermano, sus décadas de manipulación, sus años de hacer que la experimentación mágica desapareciera lentamente de la sociedad e incluso desestabilizar el país con un señor oscuro, en una guerra civil que utilizó para eliminar personas estratégicamente. Eso lo habría eliminado. Después de todo, nadie realmente prestó atención a algunas muertes aquí y allá, cuando todos los días se producían ataques guerrilleros. Y esto fue todo. El principio del fin. El potter boy fue el primer sacrificio para su objetivo final. Su destino fue trágico, incluso para Albus. El niño podría haber sido una molestia y un mago muy inteligente, pero carecía de perspectiva y sabiduría. Habría sido un oponente en ciernes, y por mucho que le doliera a Albus ver desaparecer a un mago tan prometedor, se aseguró de que la vida del niño no fuera en vano. En cierto modo, fue Flamel quien había condenado al niño tanto como Albus. Podría haberse conformado con la piedra filosofal, pero el famoso alquimista tuvo que ocultársela. Pasó años buscándolo, tratando de descifrar cualquier pista en las notas de Nicholas, pero se rindió y terminó usando uno de los pocos artefactos que quedaban de esos repugnantes elfos. Por mucho que le doliera usar tal artefacto, era su mejor opción, y el chico potter era una víctima demasiado tentadora. Y nadie realmente extrañaría al niño. Aparte de Arturus Black y esos tres amigos suyos, a nadie realmente le importaba a Harry Potter y eso lo convertía en el objetivo perfecto. Albus observó desde las gradas, reprimiendo el impulso de sonreír con suficiencia, mientras el cuerpo inconsciente de Harry Potter era levitado hacia la enfermería. La multitud ni siquiera notó nada malo. Él fue sólo uno de los muchos estudiantes levemente heridos que fueron eliminados del laberinto. Alastor gruñó a su lado, Entonces, supongo que este es tu trabajo. Me temo que no tengo idea de a qué te refieres. La eliminación del joven Harry fue algo muy triste. Todos lo tenían como el perdedor y esperaban que de alguna manera tropezara con una victoria. La respuesta del ex-auror fue un bufido. Probablemente pensó que Albus arregló su eliminación. No vio la imagen completa. Nadie lo hizo. No se dieron cuenta de que Madame Epondré no se preocupaba por Harry Potter. La idea era sencilla, sustituir el fe del chico por el de uno de sus agentes para que nadie se diera cuenta de su desaparición y hacer que sufriera un accidente mágico en uno de los desafíos. Era muy fácil con multijugos y Dumbledore incluso había usado la alquimia para hacer que su agente tuviera su apariencia permanente. Entonces todo lo que hizo falta fue un fallo de hechizo en el laberinto para eliminarlo y luego no despertar debido a un sorprendente caso de Dragon Pox. Parecía que Arturus Black no verificó si su pupilo estaba al día con su poción de inmunidad. Albus lo revisó personalmente y no encontró rastro de ellos. Todos los hechizos de detección dirían que el niño padecía la enfermedad y una enfermedad que progresaba muy rápidamente, considerando lo avanzada que estaba. Alguien incluso sugeriría que tuvo que haber habido algún tipo de interacción mágica para acelerar tanto su progresión. Y esos hechizos de detección serían correctos porque el hombre que vestía la piel de Harry Potter estaba muriendo a causa de la enfermedad. Aceptó el trato de Albus a cambio de una buena suma de oro para sus hijos y una garantía de que tendrían carreras fructíferas. Al final, el niño permanecería inconsciente en San Mungo hasta que inevitablemente muere. En lo que al mundo hubiera concernido, habría sido el fin de la familia Potter. Nadie sabría la verdad sobre el destino del niño y eso le convenía perfectamente. Aún así, el pequeño discurso que el mocoso Potter dijo mientras lo ataba al artefacto lo hizo estremecer. Había convicción en la promesa de escapar y cazar a Dumbledore. Tanto es así, que el director casi lo creyó por una fracción de segundo. Era una completa tontería, por supuesto, se sabía que el poder del artefacto era absoluto. Los elfos no jugaban con objetos mágicos. Sacudió la cabeza, ignorando las palabras y promesas de ruina del mocoso. El mocoso Potter se había ido y ese era un cabo suelto, nada más. Una vez hecho esto, Albus decidió pasar a su siguiente objetivo, Neville Longbottom. El chico había crecido extrañamente desde el desastre que fue su duelo. Estaba bastante seguro de que alguien había hechizado al chico o algo logrando un resultado similar. El chico podría ser un poco imprudente, pero no era tan estúpido como para lanzar magia oscura frente a miles de personas. Fueron necesarios más de unos pocos sobornos a las personas adecuadas para que las cosas no explotaran. El hecho de que el chico de Warrington no presentara ningún cargo impidió que las cosas progresaran desde un punto de vista oficial, pero la opinión pública sobre el chico que sobrevivió estaba en su punto más bajo. Afortunadamente, Augusta Longbottom hizo todo lo posible y evitó que las cosas empeoraran demasiado y sacó al joven Neville de la escuela durante algunas semanas. Cuando Neville regresó, estaba más apagado, notablemente más tranquilo y dejó de anhelar visiblemente la aprobación de los demás. Esto no encajaba en absoluto con los planes de Albus, pero tuvo tiempo de moldear al niño según el destino que deseaba. Lo que sea que la matriarca de Longbottom le hizo al joven Neville obviamente funcionó de maravilla ya que el niño se asoció con Cassius Warrington en lugar de atacarlo, e incluso se disculpó públicamente por lo que hizo. Albus podría haberlo hecho sin que el niño mayor revelara que Augusta le pagó a él y a su familia, pero la obvia camaradería entre los dos estudiantes hizo que las opiniones de la gente sobre el niño que vivió se dispararan. El hecho de que el joven Neville prometiera no ganar la tarea como pago por el chico mayor que lo salvó en la habitación de las pesadillas ayudó mucho. Con todo, el artefacto estaba listo para su plan, el chico Potter se había ido, la reputación de Neville finalmente estaba empezando a mejorar un poco y había terminado con una fortuna por la venta de entradas. Habla de matar cuatro pájaros de un tiro. Decidiendo terminar todo el evento de una vez, Albus controló el laberinto para que se moviera de manera que el dúo Longbottom y Warrington tuvieran acceso a su atajo hacia el trofeo. Resolvieron el rompecabezas sorprendentemente rápido, y en el momento en que llegaron cerca del trofeo, Albus se levantó y salió de las gradas hacia donde iba a aparecer el inevitable campeón. Todo lo que quedaba era que Albus anunciara al ganador, recuperara el artefacto y silenciara a Petit Greu. Su plan final estará listo cuando esté lista la ceremonia oficial de premiación. Sería tiempo más que suficiente para conseguir el artefacto y hacer algunos preparativos finales. Podría deshacerse de Petit Greu más tarde. La rata animada no sabía que Albus tenía hechizos de rastreo sobre él. Incluso si se hubiera deshecho de él, el director tenía un frasco de su sangre que podía usar como ancla para un hechizo de seguimiento de sangre. Afortunadamente, Cola Usano era extremadamente predecible. Los cobardes a menudo lo eran. Por mucho que la rata animada quisiera creer que había traicionado a Albus y se había apoderado de él, el director ya sabía sobre su deserción y su plan de traicionar a los Potter. No hizo nada ya que había sabido por Severus que Lord Voldemort estaba planeando atacar a los Longbotton, que fue donde Albus le tendió su trampa de Voldemort. Sin embargo, Albus empezaba a sospechar del comportamiento de Lily Potter durante la guerra. La chica obviamente no estaba aceptando su filosofía, pero se obligaba a fingir que sí. El director había sacrificado demasiado para que su sueño prosperara. Lo que le había hecho a Heller por sí solo era prueba más que suficiente de ello. Porque cuando Albus derrotó a su rival, no solo lo encarceló, sabía que nada retendría a un campeón oscuro, y mucho menos uno de los talentos de Heller por mucho tiempo. En cambio, Albus había vinculado el alma de Heller su esencia a Lurmengar. Había funcionado porque, en cierto modo, el señor oscuro consideraba esta fortaleza como su hogar. Lo había construido con sus dos manos y vertió en él algo de su sangre, magia e incluso un poco de su alma. La luz había ayudado inmensamente con el ritual. Esto no solo atrapó a Heller en la fortaleza, sino que también evitó que muriera y permitió que surgiera un nuevo campeón oscuro. Toda la fortaleza actuó como una filacteria bastarda, una trampa que utilizaba la propia alma de Heller. Este era un destino peor que la muerte. Pero era necesario. La luz le había prometido que este sería el primer paso hacia la consecución de su objetivo final y, hasta el momento, no le había conducido mal. Ahora que era un poco más sabio y un poco más experimentado, podría haber encontrado otras formas de hacerlo. comprendió que la luz lo había empujado a paralizar a la oscuridad. Fue manipulado pero no mentido. Aprendió a reconocer la diferencia entre los dos a lo largo de décadas de vida. Cuando resistir a la luz y cuando seguir sus consejos. Fue una lección que le resultó útil, incluso ahora. Por eso también se negó a arriesgarse a tener personas como Lily Potter en Gran Bretaña. Los alborotadores, los revolucionarios, ya no eran bienvenidos en su nuevo mundo. Él no lo permitiría. Había sacrificado todo lo que amaba por su sueño. Y en una hora como máximo, la mágica Gran Bretaña nunca volvería a ser la misma. Albus finalmente había llegado al final de las gradas. Neville se detuvo antes de tomar el trofeo y se lo ofreció a Cassius como había prometido. Fue el final perfecto para una tarea perfecta. Todo estaba tan cerca. Hasta que Cassius Warrington desterró a Neville al trofeo y el traslador no lo llevó a las gradas como debería haberlo hecho. La multitud esperó durante casi medio minuto, esperando que finalmente apareciera. Dumbledore estaba a punto de comenzar a rastrear frenéticamente donde estaba Neville, pero se congeló cuando una voz familiar habló detrás de él. Hola, Albus. ¿Me extrañaste? El director palideció cuando se giró y vio el rostro reconocible del hombre a quien había condenado a un destino peor que la muerte, el hombre que aseguró su ascensión, el hombre a quien una vez amó, Geyer Grindelwald. 1 de mayo de 1994, lugar desconocido. Antes de que pudiera decir algo, Warrington lo envió volando de regreso hacia el trofeo. En el momento en que lo tocó, Neville sintió una sacudida en algún lugar detrás de su ombligo y el laberinto desapareció de su vista. Neville se despertó con dolor de cabeza. Con los ojos aún cerrados, intentó agarrar su cabeza con la vana esperanza de aliviar la presión, sólo para que sus brazos encontraran una resistencia inesperada. Por el leve tintineo, estaba encadenado. Espera un momento, ¿por qué tenía las manos encadenadas? De repente trató de levantarse, sólo para verse abrumado una vez más. Cuando los sentidos de Neville comenzaron a agudizarse, el aire frío y húmedo llenó sus pulmones, dejándolo completamente consciente. El suelo de piedra debajo de él era implacable, su frío se filtraba a través de su túnica y hasta sus huesos. Su corazón comenzó a acelerarse cuando el pánico lo invadió. Este no era el consuelo familiar de Hogwarts. Estaba en una especie de celda. Al abrir los ojos, la visión de Neville se ajustó a la tenue luz, revelando los austeros y áridos muros de su prisión. La mínima luz que se filtraba en la celda parecía luchar contra la opresiva oscuridad, proyectando largas sombras por la habitación. Sus intentos de moverse revelaron el duro metal de las esposas alrededor de sus muñecas, encadenándolo a la pared. Una pequeña ventana con barrotes en lo alto de una pared ofrecía la única visión del mundo exterior, aunque no revelaba nada más que una flanja de cielo gris. Mientras intentaba ordenar sus pensamientos, un movimiento llamó su atención. Frente a él, apenas iluminada por la débil luz, había otra figura. El hombre era un espectáculo lamentable. Sus túnicas estaban hechas jirones y sucias, colgando holgadamente sobre su demacrado cuerpo. Su rostro estaba demacrado, con las mejillas hundidas y la piel estirada sobre sus huesos. Los ojos grises del hombre, aunque apagados por las dificultades, parpadearon con un leve reconocimiento cuando se encontraron con los de Neville. Había algo inquietantemente familiar en él, una conexión que Neville no podía identificar. Afloraron los recuerdos de una fotografía que le mostró su abuela, pero el nombre se le escapó, perdido en la niebla de su mente desorientada. Su boca se movió antes de que pudiera siquiera pensar en ello, ¿quién eres? El hombre se rió desesperadamente, acabas de ser secuestrado, llevado a una celda en un lugar misterioso sin tu varita y tu primer reflejo es preguntarme ¿quién soy? Supongo que podría serlo. Asumo que eres el infame Neville Longbottom. Incluso después de años en este lugar, aislado del mundo, sé quién eres. Neville se sintió incómodo al darse cuenta. ¿Has estado aquí durante años? Supongo que sí. Algunos de los guardias tienen la amabilidad de decirme la fecha. Los demás a menudo mienten al respecto como si fuera una especie de broma. He estado aquí durante más de una década. Creo que me llevaron. Unos días después de que tus padres murieran. ¿Te pareces a ellos, sabes? Prácticamente tienes la cara de Alice, pero el cabello y los ojos son todos de Frank. ¿Quién eres? Preguntó el mago más joven frustrado. Mi nombre es Sirius Black. Luché contra los mortífagos junto a tus padres. Los ojos de Neville se abrieron en shock, te conozco. Se supone que estás muerto. Moriste en el fuego de Godric Hoyous. Por Merlin, desearía que así fuera. Es mejor que estar aquí. Ahora que te tengo, tengo que preguntar si al final la atraparon. Nadie realmente me dio una respuesta. El sonido que salió de la garganta de Black se parecía más a un gruñido que a una palabra. Lily. ¿Te refieres a Lily Potter? Ella murió en el incendio junto a su esposo. ¿Cómo es posible que no lo sepas? ¿Qué pasa con Colagusano? ¿Oms? Preguntó Neville. Peter Petigrew. Fue sólo un apodo que le pusimos. Muerto también, en el incendio. Le tenían una placa y todo. Black resopló, una placa, ¿para qué? ¿Ser un cobarde y un traidor? Neville no entendía a qué se refería Black. Los acontecimientos del fuego de los huecos de Godric estuvieron envueltos en un velo de misterio. No hubo supervivientes para contar la historia excepto a Harry, que tenía un año en ese momento. Black era posiblemente la única persona que sabía lo que había sucedido ese día. Aunque probablemente no fue una buena idea preguntarle. Esa noche tuvo que ser especialmente traumática para él. Al final, venció su curiosidad. ¿Qué pasó esa noche? El vástago de Black tenía una mirada lejana en su rostro, estaba saliendo con los Potter, jugando con el bebé Harry, mi ahijado. Lily estaba en su taller, como siempre, dejándonos a mí y a James para cuidarlo. James se sintió uno. Se activaron las barreras de proximidad. Entonces nos dimos cuenta de que Peter nos traicionó. Fuimos literalmente atacados por un pequeño ejército. Tenía que haber más de 50 mortífagos, que estaban bajo el liderazgo de los Lestrange. Rodolpus y Rabastan, mi prima Bellatrix, y Barty Crouch Jr. Habíamos pensado que estábamos a salvo, con Voldemort desaparecido unos días antes, y bajamos la guardia. Nuestra ubicación fue violada, el encantamiento Fidelius se volvió inútil por la traición de Peter. Luchamos como el infierno, pero allí sólo éramos tres si teníamos un bebé que proteger. James y yo matamos a Rabastan. Lily erradicó una cuarta parte de las fuerzas atacantes por sí misma. Pero aún así no fue suficiente. Estábamos perdiendo. Neville quedó cautivado por la historia. ¿Cómo ganaste? ¿Qué quieres decir con ganar? Por supuesto, no ganamos. Fuimos superados en número, superados y tomados por sorpresa. Lily pareció darse cuenta de esto y nos pidió un tiempo. Supusimos que tenía un plan, pero ella simplemente sacó al bebé Harry y usó un poco de su sangre para dibujarle runas. Pensé que ella estaba haciendo algo para mantenerlo a salvo. No estaba exactamente equivocado, pero no en la forma que pensaba. Luego apuñaló a James en el pecho. Por detrás, y fue entonces cuando comenzó el fuego. No había nada que lo detuviera. Me convertí en un perro y corrí lo más rápido que pude. Escapé, pero cuando miré hacia atrás, no vi nada más que una ruina. Lily destruyó un pueblo entero. Matando a miles de personas, tanto mugles como magos, solo para salvar a su hijo. Los únicos supervivientes éramos Colagusano y yo, creo. Él se había convertido en una rata y también había huido. Me capturaron minutos después de que el fuego se calmara. Los aurores ya ni siquiera estaban ahí. Mierda. Las palabras salieron de la boca de Neville sin que él se diera cuenta. Aún así, no había mejores palabras para describir la situación. Había crecido escuchando sobre la tragedia de Godric Soyous y cuántas vidas se perdieron. Pero pensar que toda esta devastación fue solo por el bien de Harry. Fue alucinante. Fue una jodida locura. Debió haber dicho esto en voz alta ya que el vástago negro soltó una carcajada, tienes razón, eso es una jodida locura. Miles de vidas para una. Supuse que Lily había sobrevivido, siendo el ricino y todo, pero parece que yo está mal. Y sabes lo peor, por lo que escuché de los guardias, Harry está escupiendo sobre su sacrificio. ¿Cómo? Es un estudiante brillante. Es poderoso, inteligente, bastante agradable y comprensivo. Claro, es un poco arrogante, pero he pasado suficiente tiempo con él para decir que no es un mal tipo. Su compañero de Zelda se echó a reír. ¿En serio? Tú, precisamente, dices que Harry es un buen tipo. Especialmente después de que te ha causado tanto dolor. ¿De qué estás hablando? Bueno, no lo sé con certeza, pero quien construyó este lugar tiene una red de información muy amplia. No sé si Harry está trabajando con ellos o no, pero escuché a los guardias bromear diciendo que el mocoso potetiene te superé al convencer a todos, incluso a ti, de que estabas loco. Neville se quedó helado, ¿qué quieres decir con estar loco? ¿Estás hablando de la cámara? Porque sólo fui víctima de una ilusión. No, no había ninguna ilusión. Las partes de Basilisco comenzaron a venderse en todo el continente el año pasado. Uno de los guardias incluso compró un colmillo de todas las cosas. ¿Realmente mataste a un basilisco, chico? El mocoso simplemente te convenció de que tenías la ilusión de hacerte rico con tu propio trabajo. A él no le importaba tu reputación, sólo más oro. La historia de Black estaba teniendo un sorprendente sentido. Neville sabía que no estaba loco y según su abuela, la góveda de potet en Gringotts estaba cada día más llena. A los goblins realmente no les importaría la legalidad del comercio de bienes prohibidos. Harry bien podría haberse hecho rico vendiendo el basilisco Neville asesinado. No. Harry no le haría eso. No le habría hecho algo tan cruel sólo por algo de oro. Estás mintiendo. Niño, sólo estoy repitiendo lo que escuché. ¿Qué posible razón tendría para mentir? Ambos estamos atrapados aquí y eso no cambiará por mucho tiempo. Eso pareció haber dejado atónito a Neville por completo. El negro tenía razón. Mentirle no consiguió nada. Podía entender la motivación de Warrington, ya que según él, quien mantenía cautivo a Neville también tenía a su hermana. Pero podría haber estado Harry también trabajando para su misterioso carcelero? O tal vez, la pregunta más importante, la que más importaba, era si Harry le había hecho esto voluntariamente o no. O tal vez las negras se equivocaron. Todo esto fue sólo una mentira de los guardias que intentaron lastimarlo diciendo cosas sedientes contra el hijo de su mejor amigo. Sin embargo, por mucho que intentó ignorarlo, Neville no pudo evitar creer que las palabras de Black contenían una pepita de verdad. Tal vez fue porque sería fácil tener a alguien a quien culpar de sus problemas. Pero no pudo hacer nada mientras permaneciera en esta celda. Tenemos que salir de aquí. No te molestes. ¿No crees que habría salido de aquí si hubiera una manera? ¿Cómo desearía poder escapar y patear a Snibellius en los dientes? El vastago Black resopló, Ah, ese es el apodo que le dimos a Severus Snipe. Él es tu maestro, ¿verdad? ¿Cómo alguien podría pensar que ponerlo cerca de los niños es de alguna manera una buena idea, no lo sé. Severus Snipe era un imbécil, no había duda al respecto. Era antisocial e intimidante, y mostraba mucho favoritismo hacia los Slytherin y animosidad hacia los Gryffindors. Nunca sonrió y odiaba a Lupin con pasión por alguna razón. Algunas personas teorizaron que era porque quería convertirse en profesor de defensa contra las artes oscuras, pero no pensaron en matarlo. Era estricto y sabía cómo hacer que sus palabras hirieran sin siquiera intentarlo. Pero al final del día, el hombre sabía lo que hacía y no tuvo problemas para enseñarlo. No era el mejor profesor que había tenido, pero tampoco era el peor, lo cual era bastante triste para la escuela ahora que lo pensaba. No es tan malo. Estás bromeando, ¿verdad? ¿En serio estás defendiendo a ese hombre, ¿cuál es el problema con eso? El rostro de Sirius se convirtió en una fea mueca de desprecio, Severus Slepe es la única razón por la que tus padres murieron. Él era un mortífago en ese entonces. Escuchó una profecía que le decía que tú o Harry habrían podido destruir a Voldemort. Como un buen pequeño. Monstruo, fue con su maestro, feliz por la prueba. Él es la razón por la cual Voldemort incluso atacó a tu familia, la razón por la cual los Lestrange atacaron el valle de Godric. Y después de todo esto, Dumbledore lo perdonó y lo protegió del procesamiento. No mato a Lily y no sé dónde está Peter, pero si alguna vez salgo de aquí, y detrás el primero. Ese pequeño discurso congeló los pensamientos de Neville por completo. Ha pasado horas en una habitación con el hombre que lo había maldecido con la vida de huérfano, que había arruinado sus posibilidades de tener una vida normal. Aprendió del hombre que indirectamente le había costado a sus padres. Era difícil controlar la rabia que sentía, el ardiente infierno de ira que amenazaba con dejar ir las cosas. Inumerables traiciones y emociones reprimidas siguieron acumulándose una y otra vez, hasta que tuvo suficiente. No más. No sabía por qué estaba en silencio, tratando de evitar gritar de ira. Ni siquiera se había calmado cuando Black habló. ¿Sabes, tengo una idea? Viniste con un traslador, ¿verdad? Neville solo gruñó en respuesta, sin confiar en su voz. El hombre mayor sonrió con picardía, bueno, ¿sabías que todos los trasladores son de dos vías? Los trasladores unidireccionales simplemente no activan la segunda parte. En teoría, podrías reactivar esto y pasaría por todas las barreras, ya que tuve que ser incluido para traerte aquí. Creo que guardan todo en algún lugar del sótano. Tenemos unas horas hasta que la magia del traslador se desvanezca. Esta es la mejor oportunidad que tendremos, Neville Tarareo. ¿Qué necesitas? Necesito algo de tiempo para refinar cualquier magia sin varita que aprendí mientras estoy aquí. Una vez que estemos fuera de la celda, necesitaremos noquear a algunos guardias para conseguir varitas. Luego tendremos que escabullirnos para el sótano y llegar al traslador. Parece demasiado simple. Podríamos ser atrapados. El hombre mayor soltó una carcajada, que es lo peor que podría pasar. Simplemente nos llevarán de regreso a nuestra celda. Ahora, solo necesito concentrarme en mi magia sin varita. Es lo único que veo que va mal en el plan. Todo depende de si va a funcionar. Tal vez fue por la rabia que sentía o por el miedo que tenía de conseguir un celular, pero Neville rompió la promesa que le hizo a su abuela. Buscó activamente el conocimiento en su cicatriz a través del cadáver del escudo familiar que una vez tuvo. La cicatriz respondió rápidamente como un cachorro ansioso y Neville sintió crecer su conocimiento de los hechizos básicos de desbloqueo sin varita. Con un tintineo, sus cadenas cayeron y Neville miró sus manos libres con alegría y disfrutó de la expresión de asombro en el rostro de su compañero de celda. Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué sigue?